Yo he firmado un contrato por dos años con Melgar y el club no me ha obligado a ser campeón. Eso no determina nuestro trabajo. Noticia bomba del día de ayer, noticia bomba de la semana para el mundo Melgar. Ayer, Mariano Soso ha dejado de ser el entrenador de nuestro equipo. Mariano Soso no es más el director técnico de Fútbol Club Melgar. Así lo comunicó el día de ayer el propio club con un comunicado oficial en la noche. Día de ayer, 7 de la noche. Rarísimo, inesperado, no se había filtrado nada. Nos cae como un baldazo de agua fría. Porque no necesariamente es una buena noticia, gente. Por lo menos, para los que han visto los videos, para los que saben mi opinión, ustedes saben que Mariano Soso no era de mi agrado. Pero yo tengo que reconocer que su último tramo en el clausura fue bueno. Potenció jugadores. Trabajó muy bien con la gente joven. Alcanzó a encontrar. Llegó a un nivel futbolístico en donde encontró un equipo. Encontró la formación. Encontró los intérpretes. Encontró los jugadores. Y uno pensaba que iba a continuar esa misma idea durante el 2024. Reforzando impuestos importantes o impuestos puntuales. Para seguir creciendo como equipo. Y apuntar a lograr los objetivos en el 2024. Bueno, todo eso se esfumó. Porque Mariano Soso ya no es entrenador de Melgar. Melgar está actualmente sin entrenador. Melgar está en búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. Para encarar lo que va a ser la temporada 2024. Y no, ni siquiera la temporada 2024, gente. Para arrancar la pretemporada que inicia en 15 días. La pretemporada de Melgar debe estar arrancando el 4 o el 5 de diciembre. Confirmado por el propio Edgar Villamarín. En una entrevista que tuvo con el señor Daniel Rodríguez Hinojosa. Los hinchas están en la misma nada. Porque nos cayó como un baldazo de agua fría. No sabemos exactamente las razones del por qué. Por qué Mariano Soso ha salido del club. Vamos a leer el comunicado. Desde ya les cuento que el comunicado dice que fue un acuerdo de entre ambas partes. Sí, las dos ambas partes se pusieron de acuerdo para terminar el vínculo. Y finalmente Mariano Soso sale de Melgar. Ya no es más entrenador. Un año, una temporada. En fin, Mariano Soso ya no es más entrenador de Melgar. Lo vamos a repasar. Gracias por estar del otro lado. Deja tu like. Comenta por supuesto qué te parece esta decisión. Tanto de Mariano Soso o como de la directiva de la gerencia deportiva de Melgar. Puedes comentarlo por supuesto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos sobre Fútbol Club Melgar. Bien, noticia inesperada. Para el hincha todos creíamos que Mariano Soso iba a continuar. Ahora mi pregunta es, mi pregunta es. ¿Es también inesperada para la gerencia deportiva? Mariano Soso intempestivamente salió del club. Tanto Ricardo Betoche como Edgar Villamarín ya estaban al tanto de esto porque no se filtró nada. Sí, no se filtró nada. Fue una sorpresa total. Este es el comunicado y vamos a empezar por esto. Comunicado oficial. A toda la comunidad rojinegra y público en general. La administración de Fútbol Club Melgar comunica que Mariano Soso ya no continuará como director técnico del club. Dicha decisión se adoptó de mutuo acuerdo. En el tiempo que Mariano Soso y su comando técnico estuvieron en el club, en Fútbol Club Melgar, se articularon esfuerzos y voluntades de forma armónica que aportaron al crecimiento del club. Por ello, le expresamos nuestro agradecimiento por su compromiso y profesionalismo. Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso de engrandecimiento del club, Fútbol Club Melgar, que asumimos desde el año 2014. Sí, la administración. Este fue el primer comunicado, o en realidad el único comunicado oficial. Este comunicado salió a las 7 en punto de la noche. 7 y 2 minutos. Esto es importante que lo sepan y lo quiero resaltar. Vean la hora en la que sale el comunicado oficial del club anunciando la salida de Mariano Soso. 7 en punto de la noche. Esta es la segunda parte, digamos. O bueno, el segundo comunicado de Fútbol Club Melgar agradeciendo también, por supuesto, al comando técnico de Mariano Soso. La familia rojinegra agradece a Mariano Soso y a su comando técnico, Alejandro Russo, Diego Buján, Juan Manuel López y Robinson Puebla, por todo el profesionalismo y dedicación hacia nuestro escudo durante su estadía en Arequipa, deseándoles muchos éxitos en adelante. Hacía hincapié en la hora, porque ahora voy a esto, pero quiero abrir un poco también el debate y empezar a encontrar las razones de esta salida o ver por qué sucedió esto. Fue muy inesperado todo. Daba la sensación de que Mariano Soso iba a continuar en el 2024. Cuando una directiva no quiere continuar en el club o un entrenador desea salir del club, claro. El último partido que jugó Melgar oficialmente fue el 29 de octubre en Juliaca. Ha pasado casi un mes. ¿Por qué esperar tanto tiempo para avisar su salida si es que ya se tenía conversada? ¿Es raro o no es raro? ¿Es inesperado? ¿Es totalmente inesperado? Por eso, la pregunta que yo me hice al comienzo fue para nosotros los hinchas un baldazo de agua fría. Ahora, para la directiva, para Ricardo Betochi, para Edgar Villamarín, ¿habrá sido igual? ¿Habrá sido lo mismo? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque todo es bastante raro. Como señalé que a las 7 de la noche había comunicado del club 7 en punto de la noche del día 21 de ayer, martes. Justo 3 horas después, empezaron a salir estas noticias. Empezaron a salir, no sé si rumores, pero periodistas del diario Depor y de ESPN comentaban en sus redes sociales, en Twitter, que había interés por parte de Alianza Lima para que Mariano Soso sea su entrenador en el 2024. Repasemos los tuits. Primer tuit, José Varela, periodista de Depor, del diario Depor. Miren la hora, 9 y 59, solamente 3 horas después del anuncio, por parte del club, el anuncio oficial por parte del FC Melgar, de la salida de Mariano Soso. Bueno, 3 horas después, José Varela, periodista de Depor, anunciaba esto. Mariano Soso se aproxima a Alianza Lima para convertirse en su flamante técnico de cara a la temporada 2024. Y no solamente José Varela, sino también el siguiente tuit. Fernanda Guapaya, periodista también de Depor y periodista de ESPN. Mariano Soso es opción en Alianza Lima para convertirse en su nuevo entrenador. 10 y 37 de la noche del mismo día. Pronto, novedades. Pronto, novedades. Pronto, ya Mariano Soso tenía algo conversado con Alianza. Mariano Soso sale del club porque tiene interés de ir a Alianza, porque tiene una oferta importante de Alianza. Mariano Soso deja Melgar, deja así con estas palabras, deja Melgar por irse a Alianza. Esto no tiene que ver con un análisis de su rendimiento, no tiene que ver con los objetivos, no tiene que ver con que no están en la administración o los jugadores no están cómodos con Mariano Soso y por eso se decide su salida. O Mariano Soso no estaba cómodo con la situación y decide su salida. Esto tiene que ver con que Alianza se está llevando el entrenador de Melgar, porque los tiempos, los tiempos, o sea, solamente después de tres horas de que se anuncia la salida de Soso ya hay un club, o bueno, por lo menos los periodistas, perdón, los periodistas que cubren Alianza Lima ya están contando de que Mariano Soso se aproxima a Alianza Lima de cara al 2024. Yo lo dejo en la mesa, pero si me preguntan a mí, da toda la pinta, sí, tiene toda la pinta, gente. Tiene toda la pinta de que Mariano Soso recibió una oferta de Lima, recibió una oferta de Alianza para ser más específicos y que la oferta lo ha seducido más y de que quiere irse a entrenar Alianza, va a jugar Copa Libertadores, fase de grupos, probablemente haya más dinero, probablemente haya un mejor contrato. ¿Quién sabe, gente? Lo que yo sí pido, lo que yo sí pido, porque les he estado contando todo lo que pasó ayer en horas de la noche, lo que yo sí pido y creo que es necesario y creo que sería importante que tanto Ricardo Betochi, o bueno, si no puede Betochi, Edgar Villamarín, salgan y den una conferencia de prensa. Sí, salgan a hablar, salgan a hablar, den una conferencia de prensa donde los medios puedan ir y consultar por este tema, consultar por la salida inesperada, sorpresiva de Mariano Soso del club. A ver, lo dije y lo sigo diciendo, para mí no era un entrenador de mi agrado, pero el trabajo que hizo no estuvo mal y la verdad que viendo que teníamos cuatro cupos de extranjeros en donde se podían utilizar estos cupos de manera inteligente, traer jugadores para reforzar el equipo, después de que Mariano Soso encontró una idea a lo largo de un año, a lo largo de un año encontró la formación, los jugadores, la idea, Melgar encontró una idea futbolística, bueno, veía con buenos ojos lo que podía hacer Soso de cara al 2024. No es una buena noticia para Melgar, ¿por qué? Porque se va al tacho, prácticamente el trabajo de un año con un entrenador, la planificación de la pretemporada de cara a diciembre empieza de cero, es empezar de cero todo el trabajo. En este momento yo creo que tanto Betochi como Betochi como Betochi Villamarín deben estar en la búsqueda, pero moviéndose rapidísimo para encontrar el nuevo cuerpo técnico de Melgar para el 2024. Otra vez, otra vez nos agarran contra el tiempo y contra el reloj. Son 15 días y los jugadores ya están acá y deberían estar, inclusive los refuerzos de Melgar para jugar la Liga 1 2024 y la Libertadores, la Pre-Libertadores 2024. Y ahora no tenemos ni entrenador ni refuerzos. Ese es el panorama de FC Melgar en este momento. Ya para cerrar, ya para cerrar. Estos son los números que nos dejó Mareno Soso porque ya dejó de ser técnico de FC Melgar. Partidos disputados 37 como entrenador de Melgar, 37 partidos disputados en el año. Ganó 18, empató 12 y solamente perdió 7 para un rendimiento del 58.77%. 64 goles a favor, 41 en contra para una diferencia de más 23 y para un total de 67 puntos conseguidos. Los números de Mareno Soso. Si hacemos la balanza, no fue malo el rendimiento de Mareno. Más goles a favor, un buen rendimiento, casi del 60%. Ganó mucho más de lo que perdió. Mareno Soso potenció jugadores como Kenji Cabrera, como Walter Tandasso, como Jean-Pierre Archimbo, como Yamir Darigo. Hizo funcionar una línea de tres porque la hizo funcionar más allá de los temas defensivos que tenía Melgar. Que es más, los podemos decir con nombre propio. Creo que Archimbo y Orsan sufrieron por momentos su posición. Pero dentro de todo lo hizo funcionar. Hizo funcionar al equipo. Dejó en banca dos de los mejores jugadores que tenía Melgar en el 2022. Que eran Ramos y Reina, que claro, sufrieron lesiones durante el año. Pero encontró la forma de resolver esto con una nueva formación. Trajo a la bandeira. Jugó por momentos con Tomás Martínez. Recuperó casi en la recta final del campeonato al Chaca Arias. Uno de los grandes errores, creo yo, de Mariano Soso con el club ha sido traer a Beto da Silva. Que claro, dio chispasos interesantes al final. Pero vamos a ver qué sucede con él porque es un jugador que trajo a Mariano Soso. Consiguió traer también a Pablo a la bandeira. Eso es conocido. Fue Mariano Soso el que insistió en la llegada de Pablo a la bandeira. Lo cual también creo que es un acierto. Entonces, pero claro, no consiguió ni la apertura. Era nuevo ahí. Era nuevo en el plantel. Estaba trabajando con los jóvenes. Para mí la apertura estaba perdida. Ya cuando Mariano Soso llegó, llegó era casi imposible. La Copa Libertadores la tuvo a la vuelta de la esquina. Era muy difícil. Que también contra equipos bastante fuertes. Olimpia, Atlético Nacional, que llegaron, pasaron de ronda. Pudiéramos hacer algo con un entrenador relativamente nuevo. Lamentablemente perdimos la clasificación a Sudamericana. Que creo, creo, creo. Eso sí se le puede achacar a Mariano Soso. Y en el clausura, en el clausura se quedó por un punto. En donde también no consiguió el objetivo. Melgar no jugó playoffs. Y a la larga también eso pesa. El clausura sí es total responsabilidad de Mariano Soso. Poniendo todo esto sobre la balanza, también quiero saber su opinión en la caja de comentarios. Pero, para mí, para mí, fue positivo el paso de Mariano Soso dentro de todo. Dentro de, englobando todo en su paso por Melgar. Pero, para que sea exitoso, más exitoso todavía, debió haber conseguido alguno de los objetivos. Tanto apertura o clausura y playoffs. En fin, gente. Mariano Soso ya no es más entrenador de FC Melgar. Esa es la noticia. Gracias por ver el video. Vamos a estar durante la semana atentos a ver qué es lo que sucede. Cuando la Bayern dejó de ser entrenador, a los días ya estaban anunciando a Mariano Soso. Así que vamos a ver cómo se mueve esta vez la dirigencia. Porque necesitamos ya entrenador para la pretemporada del año que viene. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ver los videos. Deja tu pulgar arriba. Deja tu like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.